Porque la madre del cante hay que conozerte la frontera Porque la madre del cante hay que conozerte la frontera Que la memoria lo olvide Me vienes tú a aconsejar Ah, baby, vengan a los pases que se olviden de nada Y a los amigos, y a los amigos, a los amigos que no hubiese No digo yo que no olviden No digo yo que no olviden Lo que te pido es que bailes La música y la guitarra como te Yo estoy acá con un trabandista Que siempre huyendo Ay, 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 yo leo mi capa Ay, 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 ay Que no sabe de dónde va Cuando va andando Cuando va andando Cuando va andando Cuando va andando rosas y lirios ¡Suscríbete al canal!